Con esto nos queremos despedir y esperar que pronto no dejen ser felices con ustedes ahí en vivo ¡Vamos! Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres vende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te superar Pasamos de decirte amor a no poder decirnos sola cómo estar Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo ¡Vamos! Llévate tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos compromete y aunque no quiera perderte te diría vete Pero aquí se va soy yo y cuando me vaya me llevo el reloj A llevarme el tiempo que pase contigo que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire El mismo aire Título del disco número 18 de la conga Muchas gracias por hacernos Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Alan Gómez Muchísimas gracias por acompañarnos, nos despedimos Esperando que pronto podamos estar con ustedes Y renovar ese abrazo que tanto nos espera Gracias por hacernos compañía Saludos a todos Y compañeros Gracias muchachos Volvimos Chau, 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 chau Gracias Gracias